La fusión entre Messi, Trek y Deadpool resulta en un ser absolutamente único. Nos encontramos frente a un híbrido que combina la habilidad y destreza futbolística de Messi, el sentido del humor de Deadpool y la apariencia peculiar y encanto de Trek. Este ser posee la capacidad de jugar al fútbol con una maestría inigualable, sorprendiendo a todos con su agilidad, velocidad y precisión en cada movimiento. Su forma de jugar es única, ya que utiliza su ingenio para crear jugadas inesperadas y utilizar sus poderes de Deadpool para sorprender a sus oponentes. No solo se destaca en el ámbito deportivo, también en su personalidad deslumbrante y a veces irritante. Su sentido del humor irreverente, sarcástico y ácido, heredado de Deadpool, lo convierte en un personaje divertido y provocador. A menudo rompe las reglas, tanto dentro como fuera del campo, haciéndolo un jugador desafiante para sus compañeros y rivales. Sin embargo, este ser también guarda una sensibilidad especial como la de Trek. Es capaz de empatizar y preocuparse profundamente por sus compañeros de equipo y aquellos que lo rodean, mostrando un lado dulce y protector de su personalidad. Aunque su apariencia pueda ser intimidante, su corazón siempre se inclina hacia el lado amable. En resumen, la fusión entre Messi, Trek y Deadpool da origen a un ser carismático, impredecible, talentoso. Este personaje único combina las mejores características de los tres individuos y se convierte en una figura emblemática que cautiva a todos con su forma de jugar, su sentido del humor y su capacidad de sorprender en cada ocasión. Esta fusión fue solicitada por Rodrigo Charg 140. Recuerda que tú también puedes solicitar tu fusión. Escribe en los comentarios. Rodrigo, ¿serías capaz de solucionar este cubo Rubik? Hasta la próxima.